El club de caza, tiro y pesca de Chetumal obtuvo dos primeros lugares en la competencia de tiro con escopeta en la modalidad de Fire Stamp, recorrido de caza, que realizó el club de caza, tiro y pesca de Yucatán, que se llevó a cabo en el municipio de Unugma, Yucatán. El evento inició a las 9 de la mañana en el campo de tiro, en el municipio antes mencionado. Los participantes recorrieron 10 estaciones, donde el que rompiera más discos era quien ganaba. El equipo de Chetumal estuvo conformado por el licenciado Vázquez Cinco, el capitán Marcelino, el médico Ignacio Malfabón, Carlos Pérez Zafra, Hugo Ballesteros, Alan Vázquez, Edmanuel Munguía y Arturo Vázquez Jr. Al final vinieron las sumas, anunciando el organizador que dos integrantes del equipo de Chetumal obtenían dos primeros lugares. Muchas felicidades al equipo de Chetumal.